Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se lucha contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Él me traicionó el alma herida Y yo quiero ser algo más que eso No quiero ser algo más que eso Lo quiero ser algo más que eso